Hola fanáticos de Dagenics, en el video pasado hablamos acerca de lácteos y no palitos. Ahora vamos a hablar acerca de las leches sin proteína animal, que aunque no pertenecen al grupo de los lácteos, nos pueden aportar, si están fortificadas, bastantes beneficios y pueden ser una buena fuente de calcio. Así que vamos a ver aquí. Tenemos la leche de almendras, que es baja en calorías, más que la leche de vaca y la leche de soya, es baja en proteínas y azúcares. Es una buena opción para las personas que cuentan las calorías o que son intolerantes a la leche de vaca. Tenemos aquí la leche de arroz, que es alta en carbohidratos y es más dulce que la leche de almendras porque los azúcares vienen de los almidones. La leche de arroz es baja en proteínas y grasas y es una buena opción para aquellos que son alérgicos a la soya o a las nueces. Y por último tenemos la leche de coco, que es alta en grasas, baja en proteína, pero es más alta en calorías que la leche de almendras. Y es más baja en carbohidratos que la leche de arroz. Ahora, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es la mejor opción para mí o mi familia? Es muy importante que por favor consulten con una dietista registrada, nutricionista, para poder obtener la mejor opción para usted y su familia. Así que les pedimos, los invitamos a que nos contacten a través de las redes sociales o telenutrición si necesitan un plan de alimentación personalizado. Muy bien, Karen. Recuerden, amigos, que aquí en Digenics nosotros somos el proveedor primordial para telenutrición, manejo del peso y consultoría nutricional. Es por eso que nosotros somos su mejor opción como proveedoras en el arte del cuidado de nutrición. Así es que con eso los dejamos. Nos vemos en el próximo segmento. Hasta luego. Bye, bye.